Gracias. 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 Madre mía. Así. Mucho mejor. Pues Stone Gear es un juego que podéis encontrar en Steam. Es un juego muy chulo tipo Minecraft pero sin el control de los personajes. Los personajes van a su bola. La diferencia es que es un juego que está sin terminar. La cuestión. Yo creo que le voy a quitar la música. Así. Mucho mejor. Es un juego que está sin terminar. Pero. No sabemos por qué. Los creadores han abandonado el juego. Pero ha habido una serie de gente al que el juego le ha gustado mucho. Y ha creado un mod que es el Ace Pre-Release. Que lo que hace es más o menos terminarlo. Imagino que mucha gente conocerá el juego. Yo tengo unos cuantos mods instalados pero. Hoy nos vamos a centrar un poco. En lo que es el juego principal. Lo que es la historia original del juego. Y lo que podía haber llegado a ser. Bueno. Empezamos. Esta es la historia de un valiente grupo de colonos T. Y aquí nos permite elegir el reino que queremos. En este caso. Pues vamos a elegir a los ascendidos. Serios y trabajadores. Leales y completos. Los ascendidos cortan, construyan y cultivan seguros de que el mundo conocido es suyo. Ideal para nuevos jugadores. Deciros que este juego no está en castellano. Pero he metido un mod que me lo pone en castellano argentino. Un reino próspero y trabajador. En su búsqueda de nuevas tierras y aventuras pusieron rumbo a. Bueno. Aquí vais a ver un montón de biomas. Algunos de ellos pues no están en el juego original porque los he metido yo. En principio está el templado. Estaría el desierto. Y estaría el Highlands. Que es el de los altos norteños estos que tenemos. Aquí por ejemplo. Hemos metido uno nuevo que es el Ártico. El Gran Cañón. Tipo colorado. Y luego. Como hemos puesto un nuevo. Bueno. Me estoy incluyendo yo. Pero yo no he puesto nada. Como se ha puesto. Han metido. Un nuevo oficio. Que es el de pescador. Pues han metido las islas. Pero bueno. Este es un poco lioso. Y la verdad es que. Aunque está chulo. Pues la verdad es que te vuelve loco. Porque son entre islas. Y al final. No hay barcos. Los barcos no flotan. Son construcciones. Luego tenemos el Lorquistan. Lorquistan. Lorquisbiom. Bueno. Pues este es un bioma. En el que. No he jugado. Pero. Puede estar interesante. Luego también hay que tener en cuenta. Que depende. Del tipo de colonos que cojas. Pues un bioma. Le pegará mejor. Que otro. Por ejemplo. Si cogiéramos. Los que les pega. El bioma del desierto. Y los metemos. En el bioma templado. O en el bioma. De ártico. Pues lo van a pasar canutas. Porque su. Faceta. Es construir vasijas. Y todo de barro. Pero bueno. Vamos a empezar. Por el más fácil. Y el más normal. Que es. El templado. Bien. En su búsqueda. Nuevas tierras y aventuras. Pusieron rumbo. Al bosque. Darkness. Un lugar. Y aquí. Bueno. Aquí elegimos. La dificultad del juego. La dificultad del juego. Tenemos el pacífico. Que aquí es. Libre albedrío. No están enemigos. Es muy. Facilillo. Es. No. Bueno. Muy fácil. Aquí. Simplemente. Te tienes que preocupar. Por deconstruir. De crecer. Y de hacer. Las típicas cosas. Que haces. En un juego. De construcción. Sin. Ningún problema. Luego. El. Gentel. Este. Este. Es. Nuevo. En el juego. Este. No estaba. En un principio. Este. Seguramente. Ha sido. Introducido. En el juego. Creo yo. No estoy seguro. Luego. Tenemos el normal. Que aquí. De vez en cuando. Te van apareciendo enemigos. Y. Se. Bueno. Está balanceado. Vale. Y luego. Tenemos el difícil. En el que. Al final. Te quedas. Sin personajes. Nosotros. Vamos a elegir. Por ser la primera partida. Porque. Creo que voy a hacer una serie de esto. El pacífico. Vale. Vamos a empezar a construir. A ver cosas. A ver cómo. Se desarrollan nuestros. No. Vamos a elegir el normal. Quiero guerra. Así que. Vamos a empezar. Bueno. Bueno. Ahora viene la pantalla de elección. De personajes. Bien. Aquí podemos ponerle. Los nombres a nuestros personajes. Editarlos. Y. Tenemos una cosa. Podemos. Elegir nuevos ciudadanos. Con nuevas características. Por ejemplo. Este. Me dice. Que es un apasionado Potter. O sea. Que este. Es muy bueno. Para construir. Lo que es. El tema. De. Eh. Vajillas. Todo el tema. De. De. Ollas. Y cosas así. Y de barro. Este. Por ejemplo. Sería un buen trabajador. A este. Le gusta. Es bohemio. Y también. Le gusta. La pelea. A este. Parece que le gusta. El frío. A este le gusta el sol. Bueno. Aquí tenemos una serie de. Cazador de tormentas. Pero. Yo realmente. A mi lo que me interesa. Es que haya expertos. O que. Que vayan a hacer algo. De lo que a mi. Me interesa. Entonces. Por ejemplo. Este. Es un tejedor. Pero como no quiero un tejedor. Ahora mismo. Que a mi lo que me interesa. Es otra cosa. Pues voy a darle. Hasta que me aparezcan. Los que yo creo. Convenientes. Que debo de tener. Hay un pote. Mira por ejemplo. Este. Blacksmith. Este es interesante. Así que como ya no me interesa esto. Lo que voy a hacer es. Empezar. Individualmente. Hasta que me salga alguno. Que me interesa. Realmente. Por ejemplo. Vamos a ver. Mira. Ese era clérigo. No me interesa un clérigo. Ahora mismo. Me interesa un carpintero. Bien. Este es un arquero. El problema. Que los arqueros. Están después. De los caballeros. Entonces. Tengo que primero hacerlo caballero. Y después. Arquero. No me interesa. Vamos a ver. Primero. Quiero. Un. Aquí me puedo tirar una hora. Sabéis. Aquí. Te puedes tirar una hora. Totalmente. Para. Para. Encontrar. Lo que quieres. Que lo puedes hacer. Por propia voluntad. Y sin querer. Exactamente. Hacer nada. Y. Venga. Pues. Lo puedes hacer. ¿Eh? Pero. A mí me gusta entretenerme aquí. Eligiendo. La característica. Para que. Mira. Por ejemplo. Aquí tenemos ya el carpintero. Venga. Un. Caballero. No. Dos carpinteros. No quiero. Gracias. Ah. Por cierto. Tienen. Tres. Tres. Características. Mente. Vigor. Y fe. ¿Vale? Cuanto. Mejores cada una. Este por ejemplo. Pues tiene más vida. Es más inteligente. Y este. Pues. Puede luchar mejor. Que el tema de. Hacerlo aleatorio. Pues es. A lo mejor. Puedes tener. Alguien que quiere ser luchador. Pero que le dan dos golpes. Y se va a Freddy Sparagos. Bueno. Vamos a ver. Si me aparece alguno. Más interesante. Y si no. Vamos a empezar. Porque con el carpintero. Y el herrero. Yo. Estoy. Casi conforme. A ver. Si me sale algún. Algún granjero. Y un. Granjero. Y. 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 Y un. Guerrero. Vamos a ver. Los. Worker también estarían bien. Así que. Si me sale algún worker. Algún trabajador. Que son los que hacen todo. Mira este. No. No tengo ganas de. No tengo un weather. Un weather. Un weather. No quiero. A ver. Vamos a ver. Si me sale algo. Muchas veces. Me ha salido lo que quería. Y le he vuelto a dar al botón. Y he perdido la oportunidad. De tener a un. A un. Personaje. Que me gustaría. Pescador. No quiero pescadores. No. Mira. Oto carpintero. Podría haber mirado las características de uno y otro. Para ver si me interesaba uno o otro. Pero. Lo vamos a. A dejar. De momento ahí. Vamos a buscar. Al menos. Un agricultor. No. Bueno. El próximo que me salga. Si no me sale un agricultor. Este que es. Buah. Este es ingeniero. Ingeniero. Nunca he llegado a hacer ingenieros. Mira. Este. Es granjero. Me vale. A ver si me sale un. Bueno. Si me sale otro. Otro con flecha. Otro arquero. Me lo quedo eh. Si me sale otro arquero. Me lo quedo. Y si me sale alguno. Algún trampero. También. bien. Bien. Bien, bien. habéis visto la he cagado gorda porque tenía ahí el el caballero y lo he perdido vamos a ver si tuviéramos suerte y me saliera otra vez parte caballeros estarían bien y por supuesto uno que tuviera un nivel alto mira ese era clérigo no sé el libro no sé para qué vale la verdad es que tenemos muchas facetas diferentes muchos muchas clases diferentes de personajes son 78 esto qué es esto es un apasionado clérigo vale entonces el otro el del bastón es un pastor que también tenemos pastores hay algunos unas clases que se consiguen ascendiendo de otra clase por ejemplo para llegar al ingeniero creo que tienes que ascender de o de blacksmith o de carpintero no estoy seguro este es cocinero vale pues ya me falta una espadita si no me sale la espada de una forma me va a salir de otra y el cocinero está bien porque al final tarde o temprano hay que hay que a mí a la espada y aquí le da pues veis 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 un desastre es un desastre un desastre bueno pues hay otra vez me sale la espada y otra vez la cago venga la última quiero un guerrero no alguien que dura mucho no quiero quiero un guerrero y cuando te sale un picho al lado es que tienen mascotas y entonces van con su mascota por ahí tú te piensas que lo puedes cazar un blacksmith no no quiero blacksmith y esto es un herbalista este este crea pociones otro fíjate hay de mascota una gallina un pescador no quiero pescadores aquí está lo vamos a dejar así aquí me voy a poner holandés holandés vale si alguno quiere tener un personaje en el juego que me lo diga color de pelo ya lo tengo casi blanco tipo de pelo me parece bien color de piel morenico así si estoy mayor veo de la cara pues una barbica muy bien así lo dejo apasionado carpintero pues nada ahora que nos toca elegir los recursos principales del juego comida para días caravana mercante expedición militar para una casa de un noble dinero que arregla cualquier problema pues mira lo mejor es este comida para días pues el que te permite empezar de una manera mejor y ahora algo muy 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 chulo el mapa el mapa es totalmente aleatorio como podéis ver en en el cuadro de la derecha la misma ponen montañas te dice que flora no hay nada fauna no hay nada y minerales hay todos pues fijaos en el cursor donde voy ampliando ahí lo está en amarillo veis voy marcando y me va diciendo lo que hay mira por ejemplo aquí tenemos dos de minerales dos de flora y mucha fauna aquí por ejemplo solamente hay fauna bien pues en uno de los montes que yo tengo bueno primero voy a poner primavera porque me gusta empezar desde el principio del año y aquí voy a poner que el mundo sea muy grande que tenga ríos le voy a poner dos ríos máximo y y ya está le voy a dar a aplicar me va a crear un mundo y ahora voy a poder seleccionar un área mucho más grande de ese mundo veis ahora puedo seleccionar casi el mapa completo bueno 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 que tenemos aquí pues mirad aquí tenemos que aquí no tenemos minerales había que ir a buscar los minerales fuera pero tenemos una pequeña isla que podríamos incluso convertirla en isla completa cavando todo esto de aquí o incluso haciendo un puente este sitio me gusta me gusta esta isla podemos construir nuestra ciudad aquí en el centro incluso en este parte de aquí podemos hacer un pequeño lago y ahora vais a ver cómo pues seleccionamos y iniciamos el viaje generando mundo la verdad es que el juego está muy chulo hay partes que me van a venir en inglés y me van a tocar las narices porque mi inglés es pues un inglés de murcia o sea no sé hablar casi castellano pues imaginaos el inglés que si me voy fuera me entiendo perfectamente con la gente pero cuando me pongo en directo a hablar y a leer pues se me atraganta y la verdad pues no tengo ganas de ponerme a traducir y todo eso me resulta bastante pesaico y no me mola no me mola nada bueno vamos a empezar el juego y aquí estamos aquí estamos veis la isla bueno la isla si es una isla bueno pues aquí podemos plantar nuestro asentamiento donde vamos a plantar nuestro asentamiento pues yo lo voy a plantar aquí pinchamos en la banderita y decimos aquí quiero bueno pues ya tenemos nuestra isla para nosotros solos tenemos animalitos no tenemos roca pero no pasa nada lo primero que voy a hacer es seleccionar una zona donde poner todo 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 lo que recojamos y aquí quiero que vaya todo cuando digo todo es todo vale lo segundo que voy a hacer va a ser talar árboles para tener madera y eso lo vamos a hacer aquí veis le digo que talen y ellos se tienen que encargar de talar así así y quiero traer esta zona de aquí porque quiero ahora querré limpiarla para protegerme si yo ahora aquí hago un paso o sea yo aquí quito tierra pues entrará agua y haré una especie de foso donde yo me pueda defender y trabajar tranquilamente aunque vengan los enemigos claro que también hay que tener en cuenta que cuando venga un personaje nuevo tampoco va a poder pasar pero bueno eso lo iremos viendo más adelante ahora lo importante es quitar todo esto así un pájaro extraño quiero poder ver todo esto a ver que dice el pájaro un pájaro extraño llega con una letra en su pico estampada con el seño oficial de los ascendidos fíjate que no lo han traducido bien y pone ascendinos abrimos carta estimada expedición 57 espero que esta carta llegue bien por lo cual es probable que te hayas establecido que hayas establecido el complemento establecimiento como vos sabes está en argentino tienes que elegir un estandarte este estandarte refleja tu fe y tu visión el elemento que nos unió y creó la expedición qué futuro pensaste para tu asentamiento cuando te decidiste a crearlo bueno aquí tema muy importante aquí me va a decir qué objetivos quiero marcar para crecer entonces mantén en tu mente una idea de lo que va a ser tu ciudad algún día tu estandarte establece ese curso pero depende de ti para lograrlo elige bien mi amigo espero ansioso tu respuesta atentamente y bueno primero voy a decirle que hagan el favor de venir aquí y recoger todo esto ahí tenemos un panel de avispas declaración de asentimiento nombre glorfinger glorfinger lo voy a poner así porque si porque si y ahora tenemos que elegir tres tipos de estandartes el estandarte del vigor me dice que los sables producen un 25% más de madera los cultivos y las plantas crecen un 25% más rápido y las plantas tienen el doble de april o sea tienen el doble de me imagino que eso será el doble de le están picando las abejas como no hay nada escrito luego tenemos el estandarte de la fuerza este asentamiento va a crecer con fuerza acero y tierra la minería de un 50% más de minerales y los herlings que son mis personajes ya no les importa espacios estrechos la astucia los caminos reciben un impulso velocidad por tres y tus objetos se venden por 50% más los comerciantes están en el doble de objetos y oro bueno a mí me gusta el del vigor ¿por qué? porque es el más sencillo de hacer con estos herlings con estos personajes este es el más sencillo le damos así y el establecimiento se ha establecido y ahora me dice me va a pedir unos objetivos que tengo que cumplir bueno ahora mismo a lo mejor no pero después sí bueno voy a quitar este de aquí y voy a construir mi primera casa bueno esto te permite como podéis ver los cuadritos te permite construir lo que a ti te dé la gana exactamente como tú quieras y te apetezca cuadradito a cuadradito con los materiales y los colores que tú quieras y más con los mod que le he puesto pues te permite cosas mucho mayores todavía pero pero aquí tenemos una serie de 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 planos ya hechos que están aquí me dice que tenemos una casa para dos una casa para comer un cuartel para dormir cuatro personas una casa para una persona y luego aquí tenemos playas ¿veis? casas de playas barcos exploradores todo esto pero bueno es todo esto es que yo lo he probado a hacer y no me y no me aparece no me aparece en el en el o sea me aparece pero no navega bueno lo primero que voy a hacer va a ser que me voy a ir aquí voy a buscar mi carpintero y le voy a cambiar el trabajo porque aquí tengo un carpintero y le digo a aprobar ah y me voy a ir también y voy a coger el jardinero aquí y le voy a cambiar el trabajo y le voy a decir eh a aprobar vale hasta ahí vamos vamos bien si hay alguna duda me lo decís holandés ahora es nivel uno de carpintero gracias el canto del pájaro no estás seguro de cómo te lo perdiste antes pero el pájaro llevaba una mochila pequeña continúa la nota que dice algo para ayudarte a celebrar junto con una una cesta de de zumo de zumo de zanahoria carne eh eh es filete sauce eso es eso es eh salsa ¿no? pan de cereal de cereal anda de maíz mou mou milk leche de mou mou peasant bread pan de de estos son cacahuetes y y bueno un montón de cosas que no y el pájaro pues se va el extraño pájaro se va con la declaración de que se fundó otro asentamiento en su pico llevándolo en la vaga dirección de la capital vale ahora ya vamos a estar solos un ratito que va a ser fantástico porque ahora que tenemos un carpintero pues tenemos la casa del carpintero para construirla bien así que vamos a construir la casa del carpintero ¿dónde vamos a construir? pues la vamos a construir aquí ahí ahí me parece perfecto la he puesto le doy a construir y ya la tenemos bueno si quito la casa pues vemos como empiezan a trabajar nuestros amigos hurling aquí ¿qué voy a hacer? pues aquí pues voy a hacer que quiero aquí voy a quitar cinco así así bien voy a empezar a hacer el agujero para no 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 esto borrar voy a hacer el agujero del foso claro entonces no borrar me he equivocado al presionar quiero este ahora sí quiero este cinco no 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 cinco así y así ¿veis? y como puedo permitirme más voy a hacerlo ahí esto me imagino que se pondrá a construirlo una vez que una vez que termine de hacer la casa pero vamos hay que construir para subir de nivel hay que conseguir comida para subir de nivel y hay que ir mejorando tus personajes para subir de nivel claro está a ver hay más cosas por aquí que yo me interese ver bueno ahí tenemos un conejito qué bonito él luego también aquí vamos a hacer esto un poquito más profundo para meter agua porque el agua a ver cuánto ocupa un uno y dos vale uno y dos ok bueno voy a cerrar esto que terminemos de construir voy a darle más tiempo más rápido una vez que termine esta casa voy a construir aquí una un comedor un comedor bueno aquí aquí lo que sí que voy a construir ahí va a ser una casa para dos y aquí voy a poner jardines jardines no cultivos así que estos dos árboles me sobran fijaos ya han levantado las paredes una cosa también muy interesante es que te dicen lo siguiente que van a construir veis ahora va a construir el muro este de aquí con lo cual sale donde se atasca en todo eso tengo puesto el el me saldrá tengo puesto para se me ha ido ah el autoguardador hace que vaya un poquito más lento el juego pero pero ya veréis que que me ayuda bastante si falla el juego porque tiene fallos y falla y falla pero sí que es verdad que esto es súper entretenido y está muy bien mira ahí durmiendo mira se han dejado una cesta de frutas tío aquí berries esos son vallas ¿no? lo raro es que no tenga por aquí nada de vallas a lo mejor por aquí sí que habrá mira estos son vallas berry bush arbusto de vallas eso luego tendría que hacer una incursión para ir a coger igual que tendría que hacer una incursión para ir a coger oh wild flops snap flores salvajes de invierno o algo así o de hielo shark warhammer as a raid with the game to sell estos son vendedores que vienen a venderme cosas yo lo que puedo hacer es venderle por ejemplo te lo voy a vender todo ¿por qué? voy a vendérselo todo porque me interesa vendérselo todo porque tengo mucha madera por aquí y quiero que la recoja vale actualización diaria esto también es súper importante y súper chulo ¿por qué? porque aquí si conseguimos los objetivos que nos piden tendremos un ciudadano nuevo que construirá y hará las delicias de cada uno de nosotros en este caso me pedían 50 de comida tenemos 197 y me pedían de trabajo 275 bueno o de valor porque esto es la riqueza que debes de tener con las construcciones y con el oro que contienes entonces el valor neto me pedían 275 tenemos 566 le damos a aceptar y oh Emilia Hunterton se ha conectado a Closfinger y aquí viene Emilia muy bien Emilia venga a trabajar tía ya tenemos ya tenemos casi ya tenemos la casa ya casi terminada ya van a empezar a colocar los muebles ¿qué ocurre con los muebles? pues que los muebles no se pueden construir porque no tenemos eso que acaban de colocar ahora ya va a empezar a construir muebles el carpintero a ver quiero que me quites esto bien esto de aquí son semillas yo luego después voy a poder plantar los árboles donde yo quiera miren están empezando a construir aquí el foso que lo voy a construir de 4 lo voy a construir de 4 4 o 5 bloques de profundidad vamos a ver ¿de cuánto lo voy a construir? 1, 2, 3, 4, 5 5 5 esto la verdad es que lo hacen bastante rápido ahí está ya de 3 vale a ver a ver cómo van aquí los amigos ahí se ha dormido uno podemos ver la cola de construcción a mí me gusta que que bueno me gusta hay que terminar intentar terminar siempre una casa antes de empezar la otra porque el juego tiene sus fallos y al final pues se atasca y tenemos problemas ahí me dice que va a construir ahora una mesa una cama las ventanas ¿veis? esto que dice aquí no lo puede construir porque requiere requiere carpintero de nivel 3 y ahí somos nivel 1 tiene 11 órdenes pendientes pero no nos preocupemos porque enseguida empezarán no lo tumbéis ahí tío es que no tenéis casa no, no tienen casa ahora que lo pienso no bien esto lo hacemos así me encanta me encanta este juego aunque esté sin terminar la verdad es que tenía mucho potencial tiene mucha gente que lo sigue y que le gusta y además tiene una comunidad muy activa de gente haciendo cosas para el juego casas de todo la verdad es que el juego me encanta no juego todo lo que me gustaría porque a veces cuando dan error pues se te calienta un poco el morro y te enfadas pero está muy bien está muy bien la verdad es que está muy bien muy estilo Minecraft pero sin manejar todos los personajes simplemente le das la orden y cuando ellos le dan la gana pues te lo hacen que normalmente pues suelen tardar lo suyo en hacer las cosas venga recogérmelo todo había una tecla había algo para recoger para recoger pero no no sé dónde está este no es este tampoco 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 no pues no recuerdo a ver cancelor cancelar orden destruir ah vale bueno ahí tengo ese entretenido a ver qué órdenes tiene el carpintero y qué está haciendo claro mira está haciendo ahora mismo esto después va a hacer la silla y la puerta mira crafteando veis ahí estoy yo mira qué barbas no tengo tantas barbas ahora mismo pero pero si me la dejo larga sí que se me pone blanca ya la edad la edad pasa factura siempre una vez que terminemos la casa pues hará plan y será como una fiesta así todo chulo muy bien fíjate ahí currando venga chicos a ver cómo vamos aquí un dos tres cuatro cinco pero no no son cinco son un dos tres cuatro son cinco son cinco sabéis que voy a hacerle uno más para abajo una vez que tenga esto quitado voy a poner una escalera y entonces voy a quitar por aquí y entonces voy a dejar nada más que el muro una vez que tal empezaré a desmontar el muro mira ya tenemos luz en la casa ¿qué me queda por construir aquí? pues me quedan un montón de cosas pero claro tengo que llegar a nivel dos no soy nivel dos vamos a ver qué puedo construir qué puedo construir mira podría construir esto esto me interesa esto no esto también a ver qué más cosas qué más cosas qué más cosas esto lo voy a construir también y esto qué es wild mountain sign tiki torch venga vamos construyeme y bueno y esto también puedo construirlo no, no tengo ¿veis? aquí si voy recogiendo flores frostnard flower pues esto sí que lo voy a construir voy a construir no puedo tío small crate voy a construir 10 a ver si así subo de nivel veamos si conseguimos vale tenemos otro 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 trabajador que se ha añadido buah esta se va a recorrer pues todo el mapa para llegar hasta aquí ¿veis? ha aparecido en este lado aquí pues nada se encontrará con sorpresas aquí que tenemos hormigas gigantes estas son piedras chiquitas que podemos mirar y aquí tenemos más plantas mapaches boletes boletes mira tenemos muchas esto es como un pulpo ¿no? tenemos muchas cosas interesantes que descubrir en el juego holandés ha subido a carpintero nivel 2 ¡bien! vale ha venido aquí alguien a venderos cosas pero se lo voy a vender yo ¿qué te voy a vender yo? pues mira te voy a vender todo esto te voy a vender todo esto te voy a vender 10 y esto que es wild honey miel salvaje pues esto también te lo voy a volver a vender todo tío y esto también te lo voy a vender vale ¿por qué estoy haciendo esto? porque quiero quitar todo lo de aquí quiero que todo esto desaparezca para que en cuanto desaparezca pues hacer el el puente o sea hacer aquí un puente y defender esto a ver si no me equivoco aquí 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 tengo para poner una escalera bien esta escalera la quiero para poder desmontar todo esto bien la voy a poner ya vale pues vamos a picar vamos a picar aquí así 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 ¿veis? vamos picando y vamos abriendo así después es mucho más fácil porque cuando pita entrar agua aquí dentro lo mejor que hay que hacer que se puede hacer es salir zumbando bien bueno ahí me he equivocado estoy picando más de la cuenta pero bueno me va a dar igual me va a dar igual no pasa nada aquí ponemos así mucha la vista es un poco tediosa a veces pero bueno es aceptable se puede aceptar ha llegado ya nuestro pibiris y ya ha llegado ya tenemos ahí todos nuestros trabajadores a ver cómo va nuestra casa que queda por construir pues aún queda por construir hay que subir de nivel ¿verdad? esto hay que subir al nivel 3 y este hay que subir al nivel 3 vale pero bueno vamos muy bien vamos muy bien a ver que terminamos de coger todo eso esto lo quiero quitar venga aquí cogemos todo eso y todo eso quiero terminar la casa quiero terminar la casa vale ya está están terminando ¿qué me queda ahí? me quedan un par vamos a terminar de coger todo eso a ver cómo vamos de construcción aquí ya estamos con las cajas ¿cómo sabemos el nivel que tiene cada uno de nuestros personajes? pues nos metemos aquí en en nuestros ciudadanos y aquí tenemos que el holandés para llegar al nivel 3 pues este es el progreso tiene que llegar hasta aquí para superar el nivel 3 ¿qué voy a hacer? pues voy a construir una casa para dos más es que me gustaría terminar esa quiero terminar esa bueno vamos a terminar esa bueno ¿veis este símbolo de exclamación? oh los invasores vienen pues espera 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 que yo tengo que tener aquí un luchador que es este cambiar trabajo y tú aprobando vale pony kilian es ahora caballero nivel 1 pues venga tú ¿dónde estás? poli kilian ahí va venga ataca ¿veis? porque necesitaba el caballero cuanto antes lo que pasa es que el caballero pues se va a dedicar a patrullar y va a pasar hasta el culo de hacer nada más que eso patrullar bueno aquí abajo me falta todavía eso bien el último me ha dado una piedra venga 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 vale muy bien pues vuelve la tranquilidad y la paz al reino de Glorfinder y aquí venga venga voy a terminar en cuanto termine de recoger toda esta madera y eso de ahí pues voy a a abrir el caudal para que veáis como entra el agua que es súper chulo es súper chulo la física de cómo entra el agua mola muchísimo mola mucho 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 de verdad ahí tenemos ahí a los a ver cómo vamos de nivel a ver daily update ping ping pues otro 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 herling que aparece a tomar viento en popa no es una buena noticia a ver voy a poner voy a hacer una cosa si yo pongo aquí otra escalera imagino bueno bien cogiendo eso bien pues voy a abrir ya las compuertas esto lo puedo quitar y esto también porque no va a entrar agua claro bien a ver cómo va aquí el amigo pues todavía no ha llegado a nivel 3 ¿verdad? no no ha llegado a nivel 3 y eh y has construido todo eso y todavía no has construido a ver 10 a construir uy espérate ¿puedes construir más cosas? ahora puedes construir una azada puedes construir oh bien para masón esto ya no esto ya me pide otras cosas pues venga vamos a esperar a ver si sube al nivel 3 y puede terminar la casa esto está bien vamos a ver si sube al nivel 3 vamos a ver si sube al nivel 3 ahí 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 y ahí y aquí así y ahí venga va ya está bien aquí han terminado mira se están ahogando lo veis se están ahogando pero bueno no pasa nada venga vuelve vuelve nene que te ahogas tío nada que no quiere volver se me va a ahogar uno se me va a ahogar este por tu todo el pijo bueno pues voy a mandarle tareas para que no se me ahoguen y por supuesto vamos a hacer aquí uno más uno más así para hacer un gran lago estas cosas es que a mí todo el tema de construir cosas me mola tanto que me da igual o sea yo me pongo y digo ah pues ahora quiero hacer una cascada y me dedico ahora a dar la montaña hasta encontrar agua en lo alto de la montaña para que baje por un río y me emociono ahora ha salido ya el tonto empijo este de aquí si ha salido vale eso es perfecto dejo las escaleras para que vuelvan a a si viene alguno por aquí pues que entre de momento mientras no construyo el puente que de momento no lo voy a construir esto así 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 ahí y ahí holandés ha subido carpintero nivel 3 muy bien eso implica de que vamos a terminar ya vamos a terminar ya la la casa muy bien crafteando esto luego me faltará eso pero vamos bueno aquí que tenemos aquí aquí tenemos esto y me dice que podemos meter aquí pues aquí quiero que metas madera vale y aquí también aquí quiero que metas madera nada más veis ahora van a empezar a meter ahí madera otra cosa que quiero hacer es decirle eh aquí quiero que duerma esta cama tiene que estar asignada al holandés que para algo es el carpintero venga vamos a ver que queda por construir queda por construir esto lo va a construir ya bueno aquí esto le va a faltar tiempo pero bueno con tiempo y cariño haremos el laguito bien ya hemos terminado la casa que vamos a hacer ahora construir otra casa esta vez una casa para dos aquí fijaos porque aquí porque quiero que delante vaya nuestra nuestra eh me saldrá construir aquí quiero poner eh la tierra para cultivar entonces yo si ahora me voy aquí y le digo quiero cultivar pues 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 si no me equivoco si yo hago vale 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 no me va a dejar no quiero cancelar que no que no que no borra así quiero dejar dos y así once y que quiero pues zanahorias y aquí borrar quiero dejar aquí cuatro así y aquí vamos a poner eh turnip esto tiene pinta de no sé lo que es vale oye que pasa que no me lo ha cogido un dos tres cuatro así turnip ok pues ya está ya nuestro granjero tiene trabajo ha venido un vendedor a vendernos cosas yo le voy a vender voy a vender esto te voy a vender esto te voy a vender esto te voy a vender esto también de aquí que te voy a vender de aquí de aquí ya no te voy a vender nada bueno tiene tiene de oro 275 le voy a vender cosas mira te voy a vender 10 semillas 20 de madera y ya está actualización diaria uh veis no tenemos el suficiente capital para tener otro ciudadano más así que tendremos que esperarnos a tener más capital bueno vamos a ver que terminen de construir esa casita y ya con esa casita tendremos aquí viviendo a los granjeros de momento tengo uno seguramente meta otro más vienen enemigos vienen enemigos ¿dónde está mi luchador? ahí va venga ataca vamos ataca lucha 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 bien uno muerto un nuevo título bueno ha matado 50 minions de los salvajes vale pues muy bien bueno ya ha practicado la espada seguramente ya está preparada para subir de nivel pero lo vamos a dejar de momento así este juego me encanta chicos me encanta la verdad vamos a construir aquí una aldea súper chula mira ahí estás plantando a ver alguien más puede tú cambiar de trabajo no necesitamos un mason un picapedrero no es verdad un mason a ver ahí tengo alguien yo que esté preparado para ser mason este ¿qué es? este tiene pluma este es un trabajador este cocinero y este flotón y peso pluma vale pues habrá que esperar a ver si nos sale un 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 picapedrero o tendremos que que aceptar que no tenemos picapedrero aunque yo por lo que voto ahora bueno ahora no después será por construir aquí una casa con puente elevadizo y que nos podamos defender de los enemigos claro que lo primero es cuando termine esta casa es construir aquí una casa para cuatro para cuatro personas que tengamos uno dos tres siete personas ahí mirad todos comiendo y luego un comedor un comedor social no me va a caber todo aquí pero tal vez aquí sí el picapedrero lo malo que tiene es que el que no tengo piedra apenas tengo piedra nada más que tengo la piedra que voy cavando de aquí y poca piedra va a ser esa a ver cuánto trabajo tiene este ninguno lo ha construido todo o sea que en cuanto termine de hacer todo esto lo tendré todo plantado o sea lo tendré todo para poner ventanas puertas todo pero claro primero hay que acabar la casa y cuando acabe la casa me despediré de todos vosotros pondremos a construir la siguiente ya en el próximo capítulo que será seguramente mañana pues en el próximo capítulo iremos avanzando en el juego en el momento que tengamos algunos objetivos cumplidos pues vendrá otra vez el pajarraco a decirnos que hay que conseguir nuevos objetivos cuando crezca nuestra población no sé si será con uno más o con dos más bueno veis ya están colocando las cosicas bien casa terminada pues es la hora de construir una nueva casa ¿qué voy a construir ahora? ¿para dormir o para comer? para dormir vamos a poner para dormir así y le voy a poner ahí me gusta me gusta empezar a construir quito esto y que empiecen a construir vale vamos a asignar aquí camas pues una cama tiene que ser esto la cama la cama tiene que ser para el granjero ¿vale? y la otra pues que se la se peleen por ella si no me equivoco aquí ya este ya debe tener trabajo si aquí tiene un montón de trabajo la cama ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué hay que construir esto? claro hay que construirlo ya lo sé claro porque tiene que construir primero esto y después podrá construir esto pero bueno si tiene para construirlo todo ya tenemos lo que es la base tenemos la base y ahí estamos poniendo el suelo luego a lo mejor en el próximo capítulo a ver cumplimos objetivos si cumplimos objetivos tenemos un nuevo versumaje Selvan Carval es Joyner mira viene por aquí directamente muy bien muy bien ha llegado muy bien este hombre ha llegado estupendamente lo que no sé es cómo construir por ejemplo defensas algo que ataque directamente pero bueno si no me equivoco si yo cojo aquí a este y le digo aquí puedo elegir vale escudo y y arma cambiar trabajo puedo elegir si quieres ser arquero o o caballero bueno este no recuerdo muy bien exactamente qué es este es caballero o sea le gusta dar paros así que se va a quedar así como como está se va a quedar así como está y al lado le voy a poner una profundidad un poquito más de profundidad y cuando tenga todo esto hecho pues le meteré el agua seguramente lo que haga es que haré una zona más profunda que otra seguramente aquí a ver aquí ¿dónde? aquí así ¿veis? aquí haré una zona más profunda así para hacer un agujero que vaya a algún sitio ha vuelto el pájaro el pájaro mensajero regresa con una respuesta de Mer vamos a poner pausa la carta tiene marcas de mordisco y está ligeramente babeada Harol le está haciendo lo mejor que puede abrimos la carta felicitaciones por tu puesto avanzado su puesto avanzado ha sido incluido en el registro considérense oficialmente el puesto avanzado de su majestad Glorfinger suena bien creo un diseño de estandarte inspirador también todos nosotros aquí estamos ansiosos de escuchar sus éxitos la carta continúa a medida que su puesto avanzado que avanzamos hacia el estado de asentamiento comenzarán a llegar ciudadanos su hogar ahora es solo una chispa de lo que va a llegar a ser tengo fe de que va a ser un faro visto por todos los asentidos conclusión tómate un tiempo para considerar lo que es más importante lo que desea representar prosperidad felicidad fuerza todos son caminos nobles te deseo la mejor de las suertes tuyo en la capital Mer-Burgenham potata un pequeño regalo para vos de mi jardín semillas de frotsnap bueno ahora viene el colofón los invasores nos atacan esos invasores los voy a cargar en un play plus uno menos venga vamos otro más bien madre mía están dando mucho follón estos voy a acceder un poco el tiempo vale me quedan dos me ha quitado un poquito de vida me necesitas bien nuevo título ha matado ya 10 minions de esos y nuevo título muy bien bueno te los has cargado todos muy bien ¿esto qué es? vale no sé lo que es pero me parece bien bueno una vez que lo tenga todo esto a ver qué profundidad hay por aquí bueno aquí voy a hacer el túnel hacia para eso un túnel de 4 así 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 ¿veis? entonces yo ahora después voy a hacer vale tengo que bajar todavía más pero bueno eso lo dejo así y más adelante haré el agujero se llenará todo de agua y irá subiendo poco a poco lo bueno es que será por dentro del agua y no afectará para nada a a mi asientamiento bueno lo único que afectará será si hay alguno que está aquí dentro por eso tengo que terminarlo todo pero vamos que aquí haré unas escaleras y ya veréis como esto mola lo importante mira es conseguirle escamas para todos he metido uno más ¿no? uno nuevo a ver ¿qué era? este va bien para ser jardinero bueno jardinero agricultor este es blacksmith este es no me sale herrero este va a ser trabajador otra subida cocinero vale ¿cuántos tengo ya? ¿nueve? creo que son nueve los que tengo son nueve a ver a ver ¿qué me queda aquí? a mí ya puedo cambiar el tipo de tejado bueno se puede hacer milguerías yo lo que pasa es que estoy cogiendo los modelos y no estoy construyendo nada pero por ejemplo esta esquina de aquí sí que la voy a construir ya veréis ahora cómo la construyo lo mejor de todo es ver esto ver lo que tiene que construir vale pues ahí ya me dice mirad ahí tenemos ya cascamas ven ¿qué falta? pues faltan aquí unas mesas pero claro es que este todavía no las ha construido faltan dos luces una puerta ya casi todo el mundo tiene su cama ya lo siguiente va a ser el comedor no me gusta que estén comiendo ahí en medio de en medio de de la calle le da un poco de nivel hombre aquí no me va a caber aquí me cabría otra casita más que seguramente sea lo que haga otra casita más pero eso ya lo vamos a hacer en el próximo capítulo a ver tengo más no comida comida no tengo tío comida muy importante el tema de la comida es muy importante el tema de la comida bien esto de las vallas lo tengo que coger como sea esto me lo tengo que llevar para el asentamiento porque me va a venir muy bien a ver que aquí ya hemos puesto esto y quiero que sea solo madera vale bien venga que me queda la puerta y las luces y ahí como están poniendo la madera como mola bien me queda una luz y la puerta aquí estos siguen trabajando yo no sé por qué me he metido en esta construcción aquí todo todo en plan faraónico pero es que ese tipo de cosas me encantan me encantan y ahora sabéis lo que voy a hacer mira voy a coger esto y voy a decirle eh lo quiero que me lo coloques a ver ahí vale y tú quiero ponerte ahí y a ti te quiero poner ahí y vamos a por el otro mira ya vienen a cogerlo y este quiero ponerte ahí ¿veis? esto si lo lleno de vallas luego puedo coger comida quieras que no me va a venir también muy bien para poder subir ahí arriba vamos a poner las escaleras unas escaleras aquí por ejemplo vale y seguimos esto pues enfrente alguien ha subido a nivel 2 este enfrente también este de aquí lo podemos poner aquí y me queda uno que será este que lo voy a poner ahí ¿veis? y con esto voy creando mi jardín y a recoger mi comida cosa que está muy bien bueno chicos espero que os esté gustando el juego yo lo voy a dejar ya por hoy lo voy a dejar ya por hoy toca descansar es sábado sabadete y nada espero que os esté gustando mañana volveré no sé por la mañana por la tarde no tengo ni idea el horario que voy a hacer mañana en un momento que pueda me conectaré y me pondré a jugar a ver lo que sale y lo que hacemos con este juego Stoneheart la verdad es que para mí ojalá lo hubieran acabado está muy chulo lo podéis encontrar en Steam no sé el precio ahora mismo en el que está pero pero ya os digo que está sin terminar y no se va a acabar no se va a acabar seguramente para jugar este juego pues hay otros juegos que puedan estar mejor y que sí que estén acabados a ver qué puedo vender aquí pues mira ah bueno mirad esto de aquí esto de aquí que aparece aquí arriba es que salen cuando están construyendo recogiendo cosas algunas tienen más valor que otras entonces por ejemplo si yo ven este este vale dos dos de oro y este vale tres lo voy a vender y cuando construimos cuando según vayamos cogiendo nivel de construcción pues sorpresa hay cosas que valdrán mucho más que otras pero bueno esto lo veremos ya en el próximo capítulo muchísimas gracias a todos por verme un placer nos vemos mañana y que paséis una buena noche adiós bye bye y ¡Gracias!